Música 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 Hay que poner y pasar en la playa para mirar las cuevas del sol Y un buen hijo de media rama como queriendo ser vida Si quiere ver que bonito es, me mete al mar y a los nombres Y cariñitos vamos a ver como se pierde el sol Hay que poner y pasar en la playa para mirar las cuevas del sol Con sus rayos de media rama como queriendo ser vida Hay que poner y pasar en la playa para mirar las cuevas del sol Con sus rayos de media rama como queriendo ser vida Si quiere ver que bonito es, me mete al mar y a los nombres Y cariñitos vamos a ver como se pierde el sol Y cariñitos vamos a ver como se pierde el sol ¡Gracias!